¡Santa Cruz! ¡Feliz aniversario! Aquí otra vez para ustedes, Analu y Chávez, compañeros, con mucho cariño a esta canción hermosa de su tierra. ¡Santa Cruz! Cargado de miles sueños y amor, reflejos de la ilusión. El carretero tiene un querer, ya su carencia sabe volver, lleva regalos, se va cambiando, le encanta su padecer. El carretero tiene un querer, ya su carencia sabe volver, lleva regalos, se va cambiando, le encanta su padecer. Subite a mi carretón, que quiero hacerte mi flor, no digas que no que no, que estoy muriendo de amor. ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! El carretero tiene un querer, ya su carencia sabe volver, lleva regalos, se va cantando, le encanta su padecer. Jesús, díte a mi carretón, que quiero hacerte mi flor, no digas que no que no, que estoy muriendo de amor. ¡Feliz aniversario! 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 Gracias por ver el video.